Hay 17 objetivos, son todos tan importantes. Pero para mí tengo tres objetivos que son, digamos, los que les tengo más cariño, los que les doy más importancia. Uno es el objetivo 10 que tiene que ver con las desigualdades. A menos que reduzcamos las desigualdades entre los países y dentro de los países, sobre todo, vamos a seguir teniendo muchos de los problemas que aparecen, problemas de inmigración, problemas de inseguridad. Entonces, el tema de las desigualdades, en el caso de México, es una prioridad importante. El segundo objetivo, que para mí es muy importante, es el 13, que es el cambio climático. O sea, el planeta Tierra está sufriendo consecuencias muy importantes por justamente los cambios que estamos viviendo climáticos, el calentamiento de la Tierra. Y eso es muy importante, sobre todo para nuestros hijos y nietos. Y el último objetivo que consigo muy importante es el 16, que tiene que ver con paz, seguridad, buen gobierno. Y hay un tema que resalta mucho en América Latina, es el tema de la corrupción. Y cómo asegurar que los gobiernos, los estados, sean mucho más transparentes en su qué hacer. Y en el caso de México, uno de los temas prioritarios para reducir, para que el ciudadano sienta que su estado está para servirle y no para servirse a sí mismo. Y en el caso de México, uno de los temas prioritarios para reducir,